Atrás, no, ¿verdad? Ok, perfecto ¡Sáltale, sáltale, sáltale! ¡Pah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Sáltale, sal... Ah, yo lo quería matar con una flecha Este... ¡Oh! Lo maté Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta Con un nuevo video Pero esta vez vamos a descargar un texture pack en vivo Hace muchísimo tiempo que no hacía esto Y consiste en que En el mismo video Voy a buscar un texture pack Muy, pero muy random Así el más raro que encuentre Y ese mismo que encuentre Me lo voy a instalar y voy a jugar con él Para ver realmente Si es un buen texture pack O si es una basura de texture pack Así que, nada Eh... No, no manches ¿Ya dejaste tu like? ¡Lol! ¡Lol! ¿Neta? Oh, qué chido eres, eh Tú sí eres chido Tú sí eres chido Así que nada Vamos a hacer el cambio de pantalla Para que vean qué es lo que voy a hacer Porque necesito entrar a Google Y todo eso, ¿sabes? O sea Vamos a calmarnos ¡Pam! Ya está Google aquí Voy a buscar No sé Pack de texturas 1.8 Pero Ahora voy a buscar Es que ya busqué una vez raros Ya busqué otra vez de terror Esta vez Voy a buscar De panditas ¿Por qué? Porque tengo unas panditas aquí Si hay Neta Si hay un Si hay texture packs De panditas De esto Voy a morirme O sea Es que tengo unos panditas aquí De las gomitas Esas raritas Pues de esos A ver si esto es de Si no es Pues ni modo ¿Sabes? Voy a tratar de descargarme Simplemente el texture pack Más extraño que encuentre Y ya está Porque Pues ¿Sabes? Es muy raro Encontrar un texture pack De panditas Creo yo Así que nada El más raro que vi Aquí O sea A primera vista Es este de aquí ¿Por qué cubo? No sé O sea Está como que muy raro Es como que muy antiguo Mira 13 de abril del 2017 Este texture pack Tiene más de un año Que está hecho LOL Y este Se supone que es texture pack Panda Pero Se me hace que Le dicen que es de panda Porque el vato Tiene algo que ver con el panda A ver Vamos a meternos Y si está shido Me lo descargo Y si no Y si no Es que no tiene nada shido ¿Sabes? O sea No, no No, no Yo quiero puro texture pack De calidad Por favor Un texture pack de calidad En el que me pueda El que pueda Hacer algo shido Porque pues parece ser Que con panditas No sale ¿Verdad? Era de suponerse X Mira este de aquí Está muy raro Vean ese arco LOL Creo que me voy a descargar este A ver si hay algo aquí Más shido Ah, es la misma página What the fuck Es la misma página Bueno Yo creo que me voy a descargar Este de aquí Y Así que nada Voy a hacer un pequeño corte Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la primera partida Oh, mira Sí, sí, sí Aquí está el arco Ven, ven, ven Aquí está el arco Mira, déjame primero Elijo kit Parece ser que no nos han timado Porque en el capítulo anterior En el que nos instalamos Un texture pack Nos terminaron trolleando Porque lo que salía En la miniatura No salía en el texture pack Y ahora sí sale Así que perfecto Porque si me pasaba otra vez eso Me iba a morir Ah, mira Golden Apple Tiene una carita Oh, qué Qué coño tan mona ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Oh No te quiero comer No te voy a comer Porque estás bien bonita No, pues es que vean esa cara Vean esa cara tan hermosa No, crean que no ¿Cómo creen que la voy a matar? A ver, espérate El vato de atrás me está yendo No, no, verdad Entonces yo voy a ir para acá Ir para acá Es que no, o sea ¿Quién? ¿Cómo vamos a poder comer Con la carita esa? No manches Y bueno chicos También yo sé Yo sé Que va a haber más de uno Que me va a decir ¿Cómo? ¿Cómo pusiste esa mira? ¿Cómo lo hiciste para ser tan subnormal Y poner una mira con una flechita? Pues... Pues es muy fácil ¿Están haciendo team? ¿O soy yo? Ok Me voy a tener que comer una, eh ¡No! Ah, no, me quedó otra Oh, genial Perfecto Están haciendo team Están haciendo team La, 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 la ¿Y ahora qué hago? ¿Me suicido? Que no Que no ¿Cómo creen que me voy a suicidar? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ja, ja, ja! ¡Uno menos! Sí, sí Así acabamos con los teams No me digas que eres tan subnormal Como para tirarte Y que te tire como el otro Bueno, tú te quedas ahí Pues te tiro, ¿no? Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Bueno Pues... Pues Gigi, ¿no? Pues Gigi Gigi dos No manches Neta, se fueron para el medio Qué flojera Pero bueno Pues yo también me voy a ir al medio Ya que no tengo agua No, ¿verdad? ¿Y esto cuánto quita? ¿8, 25? No, no, no La espada de Iron quita más Así que vamos a Vamos a irnos con la espada de Iron Eh... Me gustaría Tener... Ah, sí, tengo caña Todo tonto Todo mico, todo mico Eh... Así que nada Queda otra persona más Y ya estaría No, déjame Me voy a... ¿Qué? ¿Qué...? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Neta, soy tan ridículamente tonto Como para caerme Y quitarme toda la vida O sea No me había fijado Que tenía poca vida Y me tiré Qué tonto Como así Qué tonta Bueno, chicos Vamos a hablar sobre el texture pack Por lo que veo Por lo que he notado En la partida que jugué Son como que ítems A la chaval Cubecraft Vas súper bien Vas súper bien No, no vas la cuba No, no, no No, no, no What the fuck con el casco A la chaval Ahora soy a Assassin's Creed Voy a subir por los muros Mira, mira Parkour A la chaval What the fuck Lol, cubo Ya eres Ya eres parkureño Simón Este vato se cayó como subnormal Ah, yo también Me caí como tonto Ah Eh, no pueden hacer Como que no vieron esta partida Vamos a la siguiente Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Estamos en mapa perfecto Para enseñar este texture pack Ya que tiene temática De desierto Sí A huevo Así que Nada Vamos a Vamos a Me desespera que siempre digo Así que nada Así que nada Así que mejor cállate Cubo Eres tonto Ah, mira Esto es diamante Lol Pensé que era cuero Cuando lo vi ahorita Pensé No manches De haber sabido Oye, ¿qué es eso? De haber sabido Hubiese sabido Bueno, vamos a hacer un brisley Para acá Porque yo regularmente No hago brisley Pero bueno Hola No manches Y tú de dónde saliste What the fuck Tú de dónde saliste 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 Espérate, espérate No, no Espérate Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a establecer Una conversación seria contigo Porque A ver Las cosas no se arreglan A golpes, por favor A golpes no se arreglan Ya te dije No me tires, por favor Gracias Bueno Pues lo tiré Es que las cosas No se deben de arreglar A golpes No O sea ¿Por qué le voy a andar pegando? Hijo de tu madre Por poquito Por poquito A ver Vamos a ir a por ese men ¿Va? Vamos a ir a por ese men A ver qué se cueste A ver si nos dice Hola Cubo ¿Cómo estás? Que por cierto Pues tengo otra vez El barranic Muchos me dicen Cubo Se te va el barranic Porque pones el tabulador Y se ve que eres cubito Pero no Ese es el barranic Me diste una flecha Desgraciado Me acabas de dar una Dame otra y vas a Ok Ok Ok, ok, ok Ok Dije que una No eran ese A ver Crack Máquina Fiera Mastodonte Número uno Cubo A ver Es que es lo mismo ¿No? Así que nos vamos a ir a por él A ver si no nos dispara Y nos tira una flecha Y pues Somos tristes Y nos morimos ¿Y cuántos bloques tengo? Todavía tengo suficientes Ok Hola ¿Estás preparado para la Para la ¿Cómo se dice? La invasión de flechas Que vas a tener en este momento ¿O no? Creo que no, ¿verdad? Bueno, te vean por atrás No creo que sea buena idea Que vayas a por él, eh Ah, ya no tengo flechas Bueno, me voy a tirar por aquí Hola He llegado Habemos llegado A ver, ¿te vas a seguir corriendo O vas a venir a por mí? ¿Te vas a seguir corriendo? ¿No vas a venir a por mí? Bueno, el vato de atrás Me está a disparar y disparar Hola ¿Cómo estás? Como que me volteó a ver Para saludar ¿Sabes? Como que Hola, ¿cómo estás? ¿Qué bien? ¿Y tú? Bueno, el vato se fue para allá Perfecto Voy a dejar que ellos se peleen ¿Va? ¿Por qué? Pues porque voy a hacer rapiña Básicamente ¿Se te acabaron las flechas? Creo que sí, ¿verdad? Sí, se le acabaron las flechas A huevo Porque si no estaría Disparando y disparando A ver Crack Máquina fiera número uno Mira, es que Es que los conozco Voy a atacar a cualquier persona Y va a venir otro Entonces Vamos a hacer algo, ¿va? Vamos a hacer algo Increíblemente increíble Ok Yo no tengo bloques Espera, que no tengo bloques Ahí está Oh No sabía que no tenía bloques Quería ser un Brizzly Y no me iba a salir Porque pues Pues cómo lo voy a hacer sin bloques Es imposible Ah, mira Tengo una espada mejor Este Me vas a dejar Quieto, Kevin Te vas a quedar quieto Por favor Ahora sí La espada de esta Un día A la chaval La que tengo quita 10.75 LOL LOL Ah, me dijo HackerXD A ver, que se llama Kevin Y maté a Kevin LOL Hacks L Ratas Neta, me dan mucha risa Mucha risa Las personas que empiezan a insultar Por Minecraft Es como que No tienen nada mejor que hacer, crack No tienen nada mejor que hacer ¿Para qué insultas? No vas a llegar a nada diciendo eso Simplemente me voy a reír de ti En tu cara Sí, en tu cara Ahora sí ya tenemos full diamante Esos dos menes A ver, ahí hay uno Y había otro acá, ¿no? O ya sé ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? What the fuck Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Y se marchó No, 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 no Pensé que este textura de pack Iba a estar más feo, eh Pero no Resulta ser que está Está Cute ¿No está shido? O sea, está Está medio rarito La neta La mera neta Sí está raro Pero bueno Fire Protection Fire... Vaya basura Vaya basura de armadura LOL ¿Qué desastre han dejado por aquí? Mira, esta Esta pechera va a tener protección 2 A huevo que sí ¡Ala, chaval! Sí tiene protección 2 Es que soy mago Es que soy Soy cubo Espérate, ¿dónde tengo la manzana? A ver, tengo agua Y tengo... Me falta la lava Bueno ¡Ah, es el último! Es el último Soy tonto, chaval Soy tonto Vamos a ir a por él Porque pues O sea, tenía miedo de hacerle puente Porque el típico Que está con el arco Y me está apuntando Pues es un poco Bueno, si iba a hacer puente Voy a hacer como que no lo veo Esta es muy antigua de hacer El que estoy con F5 Ok, ¿viene para acá? Dime que sí, dime que sí Que vienes para acá Dime que vienes para acá, por favor Ok, no viene para acá Bueno No, no se va a ir de aquí Entonces yo voy a ir a por él Tengo suficientes bloques, ¿no? Eh, 40 Sí, tengo suficientes Con estos bloques llego hacia allá Y pues, perfecto Perfecto ¿Me vas a dejar, crack? ¿Me vas a dejar, máquina fiera más tonte? Número 1 Máquina Hola Hola Hola, señor locutor Póngame una canción Ah, la chava le di la vuelta La Que el vato me quiere tirar Que el vato se cree tan pro Que me quiere tirar A ver, chabón A ver ¿Por qué me fui para un lado? Es como si me hubieran dado una flecha de ladito Y me hubiese caído Pero no, realmente no puede ser Lol Lol, tío, lol Hacele puente y Hola, chaval Hola 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 Hola, 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 hola El señor pizza le llamaban ¿Cómo tienes autoclique? Porque tienes muchas partículas Sí, sí Autoclique Autoclique Madre ¿Dónde está esa cosa? Aquí Esto tengo Bueno, si lo viste Es un mod Para multiplicar las partículas No más ¿Cuánto tiempo llevo de grabación? 11 minutos Creo que voy a jugar otra partida más Espero que no sea tan larga Es que la voy a perder Es que si me meto a otra partida La voy a perder Pero ¿Quieres que juegue otra o no? ¿Sí? Es que respóndeme No voy a leer tu mente ¿Qué piensas? Que voy a leerla Y voy a saber Si piensas que Pues no Dime si sí o si no Ok Si quieres Bueno Vamos a jugar un mapa Chiquito Así que Nada Voy a esperar que se llene esta partida Y comenzamos con la siguiente partida Y bueno chicos Ya estamos de vuelta con la última partida Aunque creo Que tengo una maldición con esa palabra O sea Yo cuando digo Estamos de vuelta con la última partida Tengo una maldición La cual consiste en que Si digo eso No voy a ganar O sea Literal Si digo esa palabra No voy a ganar ¿Por qué creen que siempre Cuando termino los videos Nunca gano? Se los dije Se los dije o no se los dije A ver si Me encuentro algo de armadura Es que no puede ser No puede ser No puede ser Es que si hago otra partida Este video Va a salir súper largo Pero sabes que Me vale un cacahuate Porque yo sé que tú Quieres ver otra partida Más mía Este mapa es una basura No ¿Por qué ponen los cofres básicos? Ah Y luego no tengo rango Bueno Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Estuve esperando A que saliera un mapa pequeño Como podría ser el mapa de Time Como podría ser el mapa de De trees Como podría ser el mapa de A ver otro mapa pequeño Ya no me acuerdo ni cual Pero estaba esperando Que saliera un mapa De ese estilo Para que no saliera Una partida tan larga Pero pues Me tocó O sea No salía ninguno Así que pues dije No pues ya Ya me voy a poner este Me voy a meter esta partida No está tan grande este mapa O sea Tampoco tiene tantos jugadores Como por ejemplo El mapa de bambú Ese mapa tiene 20 jugadores O sea Madre mía 20 jugadores Es como que Tu país entero ¿Sabes? Hola No tienes armadura ¿Sabías? No tienes armadura Creo que me vienen por detrás No verdad Ok perfecto Sáltale 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 Toma Sáltale Ah yo lo quería matar Con una flecha Este Oh Lo maté XD Bueno Pues GG Pues GG Ok Esta espada creo que es mejor No WTF Ah no si si es mejor Pensé que Pensé que la espada de oro No de madera era mejor Dije ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que es mejor? A ver Pienso que me voy a caer A ver voy a saltar por acá Y voy a tratar de agarrar armadura Ya que Tengo una basura O sea ni siquiera tengo Dime que me vas a dar un pico Por favor Si me das un pico A ver Pateja me pongo esta pechera primero Voy a ser el hombre más feliz Que has visto en este planeta Pico Pero de que es De piedra Y con el pico de piedra Se puede picar el diamante Creo que no verdad Creo que estoy haciendo algo mal Pero no se Eh Creo que no Bueno Ah mira Aquí hay uno de iron Pensé que no te daban Ahora si Esta si Así Ponemos esto aquí Aquí Ponemos esto Crafteos con cubo Hagamos A la chaval esta A ver Pate Hola Hola Te acabas de meter con alguien Con pechera de diamante Y que es el más Mejor de esto Más mejor Si si cubo eres el mejor A ver Pate Oh lo maté Lol Espérate que me viene el otro de rapiña Que me viene el otro de No no me vengas No me vengas Tengo una pechera de diamante No me vengas No me vengas No me vengas El otro va El otro El uno va a tirar a otro Y va a venir a por mi Así que vamos a salirnos de aquí Rapidísimo Y ahí está Uh 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 Ahora sí Ahora sí ¿Qué hacemos? No hay más diamante No verdad Creo que no Bueno Como no hay más diamante Pues no vamos a craftear más cosas A ver tú No sé cuántos Oye no he puesto la vida de los demás Ahora que me acuerdo No he puesto cuánta vida tienen los demás Para saber si Si los estoy recteando O si me están recteando Ok Déjame me como un pescadito Dime que tengo lava Lol Lol Ay Ah Porque te tienes que salir Ah Ah Y el lol A ver A ver ¿Qué hago contigo? Tengo que terminar este video rápido Así que mátame rápido Por favor Porque yo sé que no te voy a ganar No sé por qué Pero como es la Deja de ponerme con el Puñetero arco Por favor Por favor Hijo de tu madre A ver Crack Máquina Fiera Por favor Puedes venir Y puedes dejar de ser tan Pesado Con el arco Gracias Ok Vamos a dispararle también ¿Por qué? Porque somos unos castrosos Ok A ver A ver máquina A ver ¿Me puedes dejar en paz? Digo Gracias 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 Muchas gracias por tu apoyo Se te agradece Y eres especial ¿Verdad? Tus papás no te quieren Yo creo Yo creo que tus papás No te quieren ¿Verdad? Porque eres Eres Perfectamente El hombre más Desesperante De la vida No me puedes dar con el arco Desde ahí ¿Sabías? ¿Sabías que no puedes? Desde ahí a lo mejor Y sí A ver Asómate Asómate Crack A verdad A verdad ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente que te estén disparando Como subnormal Todo el rato? Se siente bonito ¿Verdad? Se siente bonito Ok 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 ¿Dónde estás? Madre mía Me estoy Me estoy Me estoy Calentando un nivel Internacional O sea Internacional Pero de los shidos A ver ¿Te puedes ir del medio Por favor crack? ¿Te puedes ir del medio Y me puedes dejar subir Tranquilo? O sea Es que me voy a poner por aquí Y el vato Va a empezar a hacer Subnormalidades ¿Qué? Estás esperando que salga ¿No? Estás esperando que salga Por favor Métete ahí Ay Me estoy estresando Me estoy estresando Por favor Por favor ¿Dónde estás? Máquina Mastodonte Uy Si te llevaba Dar esa flecha Y voy a ser El hombre más feliz De la vida Es que como tengo Pechera de diamante El vato me tiene miedo Porque perfectamente Te da miedo ¿Verdad? Te da miedo Ok Vamos a hacer algo Vamos a romper todo Vamos a romper Vamos a romper Hasta que se ponga nervioso Ok No le di Ajá Voy a hacer la técnica Del Fortnite ¿Cuál es esa técnica Cubo? La de La de La de La de Te voy a dejar ahí abajo Para que te quedes feliz Un ratito Ok Ok ¿Cómo se siente? Se siente bonito Se siente hermoso Se siente precioso A ver ¿Dónde estás? ¿Aquí? No tengo lava What the fuck ¿Por qué no tengo lava? Ah la dejé allá Soy especial Soy especial Esto aquí A ver Máquina Mastodonte Fiera Ok Ok Ya se dio cuenta De que es un poco tonto A ver Párate 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 A ver Así Así Hijo de tu madre Ponte en una esquina Por favor Ponte Ok No Lo O sea Me importa un cacahuate Que este video Dure 20 minutos A ti Te voy a fulminar A flechas ¿Cómo? ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué no lo vas y lo matas y ya? No, no, no No, no, no Este men Se merece Se merece cariño ¿Sabes? O sea Los vatos Como que no le dieron cariño Así que vamos a darle nosotros El cariño Que necesita Ok Eres especial ¿Verdad? Eres especial Eres grande Y eres un máquina Fiera Mastodonte Es que me hizo enojar Y el vato Andaba de De no sé De 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 malo Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy El video Que debió De haber durado 11 minutos Terminó durando 22 minutos No sé cómo voy a hacer Para editar este video Y que salga muchísimo más corto Desde los 22 minutos Pero bueno Si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Ya que estoy subiendo Dos videos al día De lunes a viernes Así que Y directo diario Normalmente estoy haciendo Directo diario Puede que un día falle Pero pues regularmente Hago directo diario Así que nada Yo soy Kuburasi por el video Nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Chau